Un recorrido por el Hospital Animal de Emergencia Comuna de Quilpue, región de Valparaíso, realizó el diputado Sebastián Videla durante su visita a la zona afectada por los incendios forestales. Emergencia que ha afectado a más de 15.000 hogares y también a cientos de animales. Debido a esto, personal médico veterinario con el apoyo de funcionarios del Ejército de Chile se han dedicado a atender gatos, perros, entre otras especies. En esta oportunidad aquí tenemos un hospital médico veterinario que está tripulado por el Ejército de Chile. Ellos atienden a mascotas, tenemos a pacientes con manejo intrahospitalario, aquí también llegan las personas buscando atención para sus animales que están un poco menos afectados y también aquí estamos recibiendo donaciones. Tenemos dos alternativas, en los centros de acopio a través de elementos, insumos, alimento de perro, alimento de gato y también para otros animales, no se olviden de los animales de granja que también se vieron afectados. Y también el Colegio Médico Veterinario es de una cuenta para que la gente pueda donar recursos económicos y nosotros con eso vamos cubriendo todos los costos relacionados con la emergencia. De acuerdo al indicado personal del Ejército, ha afectuado más de 150 atenciones animales. Ya llevamos cerca de 60 animales atendidos con más de 150 atenciones realizadas entre todos esos animales. Tenemos pacientes hospitalizados que están siendo tratados, afectados por los incendios y a su vez tenemos acopio de alimentos e insumos de veterinarios para los pacientes que están siendo tratados. Una iniciativa que el diputado Videla insta a replicar en situaciones de emergencia. Hemos hecho un recorrido en este hospital veterinario, en la emergencia, en la región de Valparaíso, principalmente en Quilpue, donde es algo maravilloso que se debe activar en cada emergencia que suceda en nuestro país. Es por eso que vamos a conversar con el director nacional de Senapred, ya que esto por ley debería siempre hacerse. Por lo tanto, creemos que falta un poco de conocimiento, parte de las demás autoridades, que esto siempre se establezca. Y además queremos agradecer públicamente a la ministra de Defensa por preocuparse de los animales, no solamente de felinos, sino que también de caninos y de otras especies. Tras la visita al Hospital Animal de Emergencia, el parlamentario, funcionarios y profesionales hicieron un fuerte llamado a la comunidad a apoyar esta iniciativa con donaciones o aportes económicos. En un complejo escenario que dejó a miles de personas damnificadas y animales en una delicada situación de salud. Gracias por ver el video.